Hola, soy David Butter. Encantado. Yo soy Consultant en Marketing y Negocio y trabajo con varios clientes en España. He pasado cuatro años en España en los años 70, ya hace mucho tiempo, los cuatro años después de Franco, 76 a 80. Fueron años de maravilla, donde he aprendido muchísimo, me ha encantado. Y luego he vuelto bastante a menudo a España para trabajar. Hoy por hoy trabajo con clientes como Cepsa, con un partner que se llama Palladium, es una agencia de consulting. Trabajamos en partnership sobre innovación y nuevas ideas de experiencia de co-creación. Estoy haciendo también un workshop en Jazz como metáforo para innovación, que es muy interesante. Voy a tocar un poco. Y luego, en el mes de noviembre, voy a Latinoamérica a llevar un workshop en Uruguay sobre la industria de aviones y con toda Latinoamérica. Entonces, mi español no es una maravilla, pero se entiende, espero, y tengo bastante experiencia trabajando con clientes, con consumidores, con grupos, sobre temas de business, de planning, de innovación, de marketing, de varias cosas, para que se entiende mejor, para que se creen planes, para que se toman acciones. Me encantaría trabajar con ustedes. Gracias. Gracias.